A El Cholo le llovieron llamadas de atención. Poco le importó. Ya está por morir el viejo y todo esto va a ser mío, se refería a Carlos Enrique al expresarse de Mencho. Ya no respetaba al capo, pero la gota que derramó el vaso fue en marzo del 2017, cuando ordenó quebrar a Brian. Aunque es común ver personas armadas para la recreación del contenido, no promovemos ni aprobamos ningún acto ilícito o de violencia, y de verdad deseamos que todas las personas que viven en zonas de conflicto pronto puedan vivir en paz. Perdió el miedo y pronto comenzó a enviar al más allá a personas que le estorbaban, convirtiéndose en un temible sicario. Tres camionetas repletas de gentes mal encaradas llegaban al rancho de Domingo Mendoza Sandoval. Era hora de ajustar cuentas para los jefes de la mafia de aquellos lados. Lo acusaban de no haber presentado dinero producto de la importación y exportación del veneno maldito, el encargado del ajuste de cuentas y quien iba al mando del operativo, así como el jefe de ese grupito de mal encarados, era Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. Nadie imaginaría que ese sanguinario pistolero se convertiría en el líder del cartel más poderoso de México en la actualidad. Mendoza Sandoval se escondió y cuando Ceguera Cervantes y los suyos no encontraron a Mendoza, se ensañaron con el hermano de Mendoza Sandoval y tres trabajadores. El Mencho no mostraba piedad. —¿Cuál es su nombre? —preguntaba el oficial de migración. —José López Prieto —respondía el detenido. —¿A qué viene a Estados Unidos? —A trabajar, señor. —A buscar una nueva vida —respondía José López Prieto. Detrás de ese nombre falso estaba el Mencho, que cambiaba de nombre cada vez que lo atrapaban cruzando la frontera. Rubén Ávila, José López Prieto, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado, entre otras combinaciones de apellidos y nombres, utilizaba el ingenioso delincuente. En ese entonces, el Mencho ya formaba parte de la organización criminal que encabezaban los hermanos Valencia y que después fue conocida como el Cártel Milenio. Nacido en la miseria, el impulso de salir adelante lo llevó a enredarse en la delincuencia organizada, la única empresa que brindaba posibilidades de obtener dinero en un estado como Michoacán, que por décadas ha estado dominado por la mafia, tanto política como criminal. De cuna humilde, Oseguera Cervantes nació en Michoacán, el 17 de julio de 1966, el capo vio por primera vez la luz en una ranchería michoacana, una zona donde la ley no existe. En ese territorio todo se arregla con balas. Fue un hombre de guerra. Fue pistolero del grupo élite que tenía Nacho Coronel, siendo uno de los más eficientes y destacados. Era uno de los hombres más feroces. Antes de caer en desgracia y perder la vida en manos de la milicia mexicana, Nacho Coronel pidió a Mencho ir en su rescate, aquel trágico 29 de julio del 2010. Por X o por Y motivo, Nemesio Cervantes dejó a su jefe a su suerte y no acudió al rescate. Una muerte segura junto a su jefe le esperaba, cita a la que no quiso acudir el señor de las cuatro letras. Decenas de camionetas repletas de sicarios fueron vistas desfilar por las calles de la estancia en Colima. Un total de 150 delincuentes conformaban el contingente de la muerte. Traían una sola consigna. Capturar vivo o muerto a Nemesio o ceguera Cervantes. El Mencho. El capo, dicen los medios de aquellos tiempos, ¿se encontraba en esos terrenos sosteniendo una reunión? En un momento determinado, un convoy conformado por más de 50 vehículos del cártel de Sinaloa arribó al lugar donde estaba el capo. Mencho tenía nuevamente cita con la muerte. En el lugar se desató una balacera, que se prolongó por varios minutos, logrando escapar o ceguera Cervantes. Mencho huía nuevamente de la flaca. Más de 20 miembros del cártel de Jalisco perdieron la vida. Tras la caída de Nacho Coronel y los sucesores de su corona, la estrella de Mencho comenzó a brillar, esquivando a la muerte en todo momento. Sin embargo, su salud empezó a deteriorarse rápidamente, y según diferentes informantes, el capo fue diagnosticado con problemas renales crónicos. El de las cuatro letras había sido reportado como muerto desde 2015, luego de que se difundió información sobre que había sido detenido y asesinado por autoridades en Guadalajara, Jalisco. Tres años más tarde, el 23 de marzo de 2018, el Mencho fue reportado como muerto por segunda vez. Esto luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se enfrentaran con presuntos sicarios de las cuatro letras en la frontera de Nayarit. En algún momento, llega Carlos Enrique Sánchez, el Cholo, a la vida de Mencho. El nuevo alumno del Mencho pronto se ganó su confianza y fue nombrado por el Mencho como jefe de plaza de Tlaquepaque. Era el amo y señor de esos lados donde hasta el viento tenía miedo. El Cholo era el nuevo señor del terror de Tlaquepaque. Los policías, comerciantes y políticos estaban a merced del nuevo patrón. Sabiendo esto, se volvió un loco con el poder. Borracho y dicen que, hasta drogado, amenazaba y ejecutaba sin piedad. El alumno del Mencho estaba alterando la paz efímera que había. El Cholo era además un golpeador de mujeres y una de sus víctimas fue un hombre que intentó defender a una mujer víctima del Cholo. El hombre fue ejecutado sin piedad. A el Cholo le llovieron llamadas de atención. Poco le importó. Ya está por morir el viejo y todo esto va a ser mío, se refería a Carlos Enrique al expresarse de Mencho. Ya no respetaba al capo, pero la gota que derramó el vaso fue en marzo del 2017, cuando ordenó quebrar a Brian, el colombiano que lavaba dinero del Mencho. El capo de las cuatro letras inmediatamente pidió su cabeza, surgiendo así la disputa por el territorio. El Cholo era considerado como el brazo derecho y brazo izquierdo del Mencho, pero al ordenar en marzo del 2017 la ejecución del colombiano, considerado como el principal operador financiero de las cuatro, cayó de la gracia del líder de la organización y lo mandó matar. El Cholo, en sus sueños guajiros, quería abarcar más territorios. Le exigía a el Mencho le diera tonalá Jalisco. El alumno se le revelaba al maestro. Se había asociado con varios pistoleros. Carlos Enrique Sánchez se convirtió en la figura perturbadora que desafió a su mentor. Su sed de poder y territorio no conocía límites. Y Tlaquepaque temblaba bajo su reinado de violencia desenfrenada. El Cholo, un alumno del Mencho, se volvía una amenaza para la misma organización, que lo había encumbrado. Recibió financiamiento de Mario González y le echó para adelante formando la nueva plaza. Sabía de la precaria salud del Mencho y jugaba con ello. La ambición del Cholo no conocía límites y su desprecio por su mentor era evidente. La situación se volvía insostenible. Y el Mencho veía con preocupación cómo su imperio se desmoronaba desde adentro. Ricardo Ravelo cuenta que el sicario de la hora nueva plaza afirmaba que, si no mataba a el Mencho a plomazos, lo mataría pero de un coraje. Y fue así que sabía dónde pegarle al capo. Haciendo ejecuciones a diestra y siniestra, eso le herviría el terreno a el Mencho y naturalmente lo encabronaría dicha situación. Y en su situación precaria, quizás de un coraje, el Mencho falleciera. Era la esperanza del Cholo. Anhelaba con tremenda pasión acabar con el hombre que una vez le dio poder y dinero. En enero de 2015, el líder del cártel Nueva Plaza fue detenido durante un operativo de alcoholemia y entonces los oficiales detectaron que llevaba droga y un millón de pesos. El maestro movía sus hilos para sacar a su alumno de las cuatro paredes. La guerra entre ambos se intensificaba y el Mencho lamentaba haber alimentado a la bestia que ahora amenazaba con devorarlo. A principios de 2018, las autoridades encontraron los cadáveres de ocho personas en una camioneta en la colonia Morelos, en Guadalajara. ¡Estaban destrozados! Con los cuerpos dejaron un mensaje contra alguien apodado El Cholo, firmado con las siglas de Jalisco. Este fue uno de los primeros mensajes en que se hizo referencia a Carlos Enrique Sánchez Martínez, líder de la Nueva Plaza y una de las huellas más notables de la guerra en que ya estaba inmersa la entidad. Entre los delitos ligados con la disputa, también está el tiroteo en el que un sicario de 17 años, reclutado por El Cholo, asesinó a uno de los fundadores de Las Cuatro, Martín Arzola, alias El 53. Rumores sugerían que El Cholo filtró información sobre el hijo del Mencho, el Menchito, a las autoridades estadounidenses, quería matar al Mencho de coraje y que mejor manera que hundiendo a su propio hijo ante el tío Sam. El calendario marcaba el 12 de junio de 2020 y las escuchas del gobierno mexicano captaron un mensaje perturbador. Hugo Gonzalo Mendoza, alias El Rey Sapo, portavoz del Mencho, anunciaba la posible muerte del líder de las cuatro letras. Todo se originaba en una conversación interceptada en un móvil marcado por el sello de la muerte, un teléfono infiltrado en las garras del cártel Jalisco Nueva Generación. En susurros siniestros, los hilos del destino parecían insinuar que Nemesio o Ceguera Cervantes, conocido por el terrorífico apodo de El Mencho, podría haber llegado a su fin. Los Estados Unidos, ansiosos por su captura, habían tasado su alma en la escalofriante cifra de 10 millones de dólares. No era la primera vez que el capo era reportado como difunto. En 2018, el cholo mandaría tirar granadas sobre el consulado de Guadalajara, echándole la bolita al Mencho. En febrero de 2021, el cholo ejecutaría sin piedad a varios albañiles en Tonalá, con la única intención de hacer enojar al Mencho. Matar por molestar se le había vuelto costumbre. Entre frustración, enojos y el problema renal del Mencho, su situación se agravaba. El 16 de marzo de ese trágico y mágico 2021, en un descuido, el cholo era capturado por los Jaliscos. Y horas después, se filtró el video. Mejor dedíquense a la familia, vean cómo acabé yo. Fueron las últimas palabras de El Cholo Nueva Plaza, mientras era custodiado por seis hombres fuertemente armados. Antes de perder la vida, fue brutalmente castigado con tremenda pasión. El Mencho, en la agonía, volvía a sonreír. El alumno no había podido superar al maestro.